¿Quieres aprender a maquillarte y a maquillar online? Clases de una hora a dos horas sin edición. Si quieres entender un poco de colorimetría y las bases del maquillaje y todos estos looks que les acabo de presentar, pues suscríbete a mi canal de Patreon. Patreon es una plataforma súper segura en la que puedes pagar tu mensualidad por 10 dólares al mes y estarás recibiendo de 3 a 4 clases entre una hora y dos horas todos los meses. Puedes pagar con tu tarjeta de crédito, tarjeta de débito e inclusive por PayPal y por muchas otras formas de pago. Y durante ese mes contractual pueden ver mil veces los videos, cuantas veces quieran, desde los meses anteriores hasta el mes actual. Entonces, suscríbete a mi canal de Patreon. Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Seguramente deben decir, Martín, ¿dónde estás? ¿Qué video tan raro? Bueno, estoy en mi casa, estoy en mi closet, estoy en mi walk-in closet porque se me ocurrió que justamente el día de hoy les quería enseñar cómo me demaquillo. Porque así como les enseño a cómo maquillarse, pues también les puedo enseñar a cómo demaquillarse o por lo menos cómo me demaquillo yo. Yo tengo una rutina de retirar mi maquillaje bastante particular y bastante específica porque, chicas, yo hago videos en YouTube, hago videos en Instagram y me maquillo. Uso bastante maquillaje, hago reseña de bases, reseñas de correctores de ojeras como la del día de hoy. Entonces, hoy día estoy, por ejemplo, 12 horas maquillado, 12 horas. Llevo 12 horas maquillado y lo único que quiero es sacarme esto y meterme a la ducha. Entonces, estaba pensando y dije, ¿qué les puedo hacer que les pueda llamar la atención o que les pueda gustar? Dije, ok, les voy a enseñar cómo retiro este maquillaje. Que a ver, la base que llevo puesta es de súper larga duración, el corrector es de súper larga duración. Lo he sellado con bastante polvo, entonces tengo una tonelada de maquillaje en el rostro. A pesar de que han pasado 12 horas, creo que todavía se sigue viendo bien este make-up. A pesar de que no tengo nada en los ojos, pero si estuviera maquillado con sombras, rímel, máscara de pestañas a prueba de agua, es exactamente la misma rutina de desmaquillada, ¿ok? Lo primero que voy a utilizar es una crema. Normalmente hay gente que le gusta utilizar tipo una emulsión que vendría a ser como una especie de crema que cuando le pones agua se forma medio jabonosa y con eso lo retiras y lo enjuagas y ya está. Yo, sinceramente, prefiero utilizar una crema. Es una crema limpiadora. Es de la marca Pons. Sí, chicas, yo uso Pons para desmaquillarme. Esta es la Pons Crema C, crema de limpieza. Crema de limpieza sumamente barata y económica. Esto no pasa ni de los 5 dólares, no les voy a mentir. Y me gasto por lo menos unas 2 de estas al mes. A veces hasta 3, dependiendo qué tan seguido me maquillo. Lo que me gusta de esta crema es que, como tengo una limpieza tan... o me limpio profundamente tan seguido el rostro en el día, lo peor que puedes hacer para tu piel es quitarle esa barrera protectora que tiene normalmente la piel. Y lo que vas a causar es una deshidratación de tu piel, tu piel se va a ver reseca y no quiero eso. Y ustedes tampoco quieren eso. Entonces, lo primero que utilizo es esta crema. Nada de agua micelar, no way. Siento que el agua micelar no me saca un maquillaje tan intenso como esto. Entonces, lo que yo hago... Vean, ya está bastante usada. Ya tengo que ir por otra. Y voy a tomar bastante. Es más, espérense que me voy a quitar el polo porque tengo base en el cuello y no quiero ensuciarlo. Wait. Ok, ya estoy sin la camiseta. Estoy con short, por si acaso. Pero vean, tomo un montón de este cold cream. Voy a frotarlo así y sin asco, chicas. Tengo un poco de máscara de pestañas a prueba de agua. Así que lo voy a frotar en los ojos. Y simplemente comienzo a frotar, a frotar, a frotar las orejas porque siempre pongo base en las orejas y el cuello. Porque mis orejas siempre se ponen muy, muy, muy rojas. Entonces no me gusta que se vea el color, la diferencia. ¿Ven? Me encanta esta crema Pons porque es barata y no necesitas gastarte un montón de plata en una crema que va a estar menos de dos minutos en tu rostro. Esto lo vamos a limpiar y lo vamos a enjuagar. El propósito es retirarla de la piel. Entonces es una tontera gastarse 40, 50 dólares en una crema que en verdad va a estar en tu cara por 3 minutos máximo. La froto bien y cuando ya siento que se está empezando a secar en el rostro, espérense que este corrector lo he sellado súper bien. Lo que me encanta es que no me arde los ojos, no me nubla la vista. Es una maravilla, la verdad. Ok, una vez que ya yo siento que todo comenzó a moverse, tomo estos de acá, que están limpios en verdad. Ahorita se han ensuciado cuando los he agarrado con la mano. Pero son como una muselina en pads. Son como acolchonaditos. Y lo que hago es una para cada lado del rostro. Pareciera que estoy siendo un poco agresivo con la piel, pero en verdad no. Limpio. Orejas. No se olviden de las orejas. La gente siempre se olvida de las orejas. Y cuando ya siento que está muy sucio de un lado, volteo del otro, hago así y retiro la parte baja del ojo. Todo el rastro del corrector que pueda haber quedado. Si la base es la prueba de agua de larga duración y en verdad tú sientes que tu piel aún no está limpia, pues agarras un poco más. Voy a agarrar un poco más. Son demasiadas horas que estoy con esto. Y nuevamente retiramos. Ahora sí, esto va a salir bastante. Lo que me encanta de usar esta crema limpiadora es que no me reseca la piel porque el agua micelar siento que podría resecarme mucho la piel o el bifásico no me gusta porque me arde los ojos. Esto es realmente riquísimo. No te deja la piel seca. No le quita la barrera protectora de la piel. Es una maravilla, en verdad. Y me gusta bastante. Ahora, no la dejo en mi piel. ¿No? Esto lo vamos a lavar ahora con un jabón líquido. Que no es un jabón, en verdad. Es un producto especial para el rostro. Ok. Una vez teniendo listo eso, voy a ir al baño porque soy mi closet, como les digo. Y voy a... ¡Uy! Casi tumbo la cámara. Estoy con el celular, chicas. Es complicado. Yo me lavo con este jabón de la marca Médica 8. Me encanta porque tiene ajas, alfa-hydroxy-acids y tiene ácido láctico. Entonces, ¿qué es lo que esto hace? A la hora que yo me enjuago esta crema limpiadora de Pons, me la enjuago con esto y los ajas o los ácidos y el ácido láctico lo que hacen es exfolian un poquito la piel. Esto no es un exfoliante físico. Es un exfoliante químico. Entonces, exfolia un poquito, poquito la piel porque al igual que esta crema, ¿cuánto tiempo lo vamos a tener en el rostro hasta que nos enjuagamos? Nada, ni un minuto. Entonces, en verdad, sí, hay ingredientes activos buenos pero no es que esto te lo vas a dejar toda la noche. Entonces, es muy poquita la exfoliación, casi mínima. Pero siento que me deja el pH súper balanceado para luego ponerme mi skin care encima. Entonces, lo que voy a hacer es lavarme con esto pero voy a tener que cortar porque acá no tengo... Aunque podría llevar el celular al baño. Ojalá no se caiga y se me moje, chicas, todo lo que hago por ustedes. A ver, espérenme. Ok, ya estoy en el baño. Voy a tomar mi jabón, vamos a llamarle limpiador o jabón líquido. Ok, voy a tomar un poquito nada más. Ven. Bien poquito, me mojo las manos y lo hago con agua ni tibia ni fría como intermedia. Y comienzo a frotarlo en toda mi cara. Este no no crea espuma. Pero se pone un poquito así, emulsiona rico sin tanta sensación jabonosa. Me limpio el cuello. Normalmente hago esto en la ducha, chicas. Yo me ducho antes de dormir, pero bueno, quería filmarlo y en la ducha no puedo filmar. Pero normalmente hago esto en la ducha. Listo, voy a terminar de enjuagarme todo, inclusive los ojos, pero cerrados porque arde un poquito y ya regreso. Ok. Listo. Ahora seguimos con el skin here. Ok, todavía estoy con el rostro mojado. Lo que hago es lo seco con una muselina a toquecitos. La verdad que ya me acordé porque me gusta bañarme también en la noche para hacerme mi rutina de limpieza. Primero, porque he sudado todo el día. Es verano. Y segundo, porque en el caño cuando te lavas la cara mojas todo. Es un desastre. En cambio, hacer esto en la ducha es esto lo hago fuera de la ducha. Este paso lo hago fuera de la ducha en el espejo. y luego me meto a la ducha con mi jabón para el rostro y ahí me retiro todo y lo enjuago súper, súper bien. Ok, ahorita que he secado mi rostro lo siento sumamente hidratado, chicas. no se siente para nada tirante la piel ni reseca ni deshidratada. Siento que muchas veces cuando hacemos doble limpieza la piel se queda un poco seca. ¿Por qué? Porque se deshidrata porque le estamos quitando la barrera protectora y no queremos eso. Queremos que nuestra piel siempre esté hidratada. Entonces siento que con esta crema por más que sea barata ya les digo, chicas, va a estar en tu rostro menos de dos minutos. Te saca absolutamente todo pero no te deja la piel seca, seca, seca. Entonces, ahorita voy a aplicar un tónico facial antes de mi skin care. Este es el Good Molecules Niacinamide Brightening Toner. Estaba comiéndome unas almendras se me acaba de atracar. Entonces, yo esto no me lo pongo la verdad con algodón ni nada simplemente hago esto muy poquitito y comienzo y hago cara, cuello, atrás, todo. Ok, voy a esperar que esto seque bien, bien, bien antes de ponerme el siguiente producto porque el siguiente producto es un producto un poco fuerte y el rostro debe estar absolutamente seco. Así que voy a esperar que este tónico seque por completo y ya regreso. Ok, el siguiente producto que utilizo una vez que el tónico ya secó en la piel es este retinol. Este es un formato, es bastante, parece como un suero medio aceitoso en verdad, pero no se siente tan, sí, sí se siente un poquito aceitoso pero no es tan aceitoso como un aceite, ¿no? Este es de médica 8 y tiene retinol 6TR. Este recién lo llevo utilizando ya dos meses y ya pasé por ese proceso que no es tan bonito del retinol al principio de que tu piel se comienza a descascarar, se comienza a pelar y se siente sumamente reseca, ya pasé por ese proceso. Ahorita mi piel está comenzando a volver a su normalidad. Entonces, ¿qué hago? Voy a, yo normalmente lo pongo con gotitas pero aquí se me va a dificultar un poquito. Entonces voy a poner una, dos, tres gotitas, la froto entre mis dedos y comienzo a aplicarla en todo el rostro. Hay gente que no le gusta aplicar el retinol en la parte baja del ojo porque, sí pues, arde un poco si se te mete dentro del ojo pero yo tengo mucho cuidado en que no se meta aparte que ya me voy a dormir chicas, o sea que todo bien pero sí, no se vayan a poner esto muy cerca al ojo aunque yo sí lo hago. Son seis gotitas que utilizo nada más y voy a utilizar las tres que faltan para la parte baja del rostro. Me voy atrás del cuello un poco ya lo que sobra en el cuello y voy por mis hombros por atrás y voy haciendo pat 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 para que penetre 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 bien el producto. No, 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 no. Pero no se siente aceitoso. Es una consistencia medio rara. Aplico mi crema hidratante. Yo utilizo esta, que es la Vanicream Moisturizing Cream, que tiene péptidos, ceramidas, tiene pantenol y un montón de cosas. Y es espectacular. O sea, es baratísima, chicas. Este pote cuesta 12 dólares en Estados Unidos. Es una ganga. Lo tengo hace casi cuatro meses y todavía siento que está lleno. Lo único que hago es esto. Un pump completo. Lo froto en mis manos y lo aplico en todo mi rostro, cuello, atrás. Atrás del cuello. Lo utilizo como contorno de ojos. Yo no uso crema de ojos. Orejas. Y si me hubiese bañado, ahora me hubiera puesto un poco con el cuerpo húmedo lo que yo hago. Dentro de la ducha tengo un pote grande de aceite de coco, ¿ok? El más puro que puedan encontrar. El mejor, chicas. Y ese aceite de coco lo tengo en la ducha y con el calor de la ducha el aceite de coco se derrite y se pone líquido, ¿no? Se hace como un aceite más líquido. Entonces, termino de bañarme y con el cuerpo absolutamente mojado, empapado, aplico el aceite de coco. En todo el cuerpo. Todo el cuerpo. En todo el cuerpo, ¿ok? Y luego lo que hago, abro una vez más la ducha y solamente enjuago. Y luego, cuando me seco con la toalla, me seco tipo a toquecitos y tu piel queda espectacular. El aceite de coco no lo uso en el rostro. Hay gente que sí, hay gente que no. Hay gente que dice que te saca acné. Hay gente que dice que es maravilloso. ¿Cómo saberlo? Yo no sufro de acné, así que a mí me funciona muy bien. Pero, chicas, esa es mi rutina de limpieza. Es un double cleansing, o sea, es una limpieza doble. Vean, todo lo que sobra, me lo paso por las manitos también. Es una limpieza doble. Ese es el tipo de limpieza que yo hago normalmente en mi rostro. Porque, ya les digo, yo me maquillo bastante y le meto bastante al polvo. Entonces, debo limpiar bien mi rostro. Y es una rutina que, en verdad, no es tan cara en lo que es productos. Vean, la crema Poncia es bastante económica. Este producto de Good Molecules es sumamente económico. Este de acá, este Bunny Cream, es increíblemente económico. Entonces, en verdad, es una rutina muy simple, muy simple. Que a mí me funciona bastante bien. Siento que mi rostro no necesita más. Pero ahora, si me preguntan cuál es mi rutina de mañana, ahí sí es un pelito más elaborada que esta. Bueno, si quieren ver mi rutina de mañana, pues háganmelo saber en los comentarios. Yo ahorita estoy listo para lavarme los dientes, es meterme en la cama e intentar dormir un poco más de ocho horas. Porque ese es otro truquito para mantenerte joven, tomar agua, alimentarse bien y dormir bien. Si no duermes bien, es lo mismo que nada. Les mando un beso, espero les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. Me lo pongo un poquito en los labios. Este, el retinol no, por favor, porque me lo puse en los labios la vez pasada y me lo resecó horrible.